Hola, muy buenas. Hoy es un grandísimo día porque yo tenía un sueño, yo tenía un sueño y lo cumplí, que era poder hacer el humor, poder repartir alegría. Pero los que me conocéis, los que habéis estado en algún espectáculo mío, sabéis que yo siempre termino con motivación. Y tenía un reto, tenía un objetivo, que era poder unir el humor con la motivación, con el crecimiento personal. Y resulta que hoy estoy con uno de mis mejores amigos, con una de las personas más influyentes ahora mismo a nivel internacional en el tema del crecimiento personal, de las formaciones de motivación de alto impacto. Y pues mira a ver lo que me dice mi amigo. Os lo presento, Sergio Cánovas. ¿Qué tal familia? Estamos aquí en un lugar espectacular creando, creando como siempre que nos juntamos Diego y yo, creando cosas bonitas, creando el futuro, creando siempre, planificando y proyectando qué queremos lograr en la vida. Somos creo que dos personas que siempre nos hemos llevado tan bien porque nos unen varias cosas. Yo creo que número uno nos une el optimismo de ambos, nos une la motivación y en esta ocasión estamos uniéndonos también por el humor. Ya yo venía haciendo eventos de formación, de crecimiento personal desde hace cuatro años. Diego viene haciendo monólogos desde hace cuatro años. Muchas veces en la vida hemos compartido muchos proyectos, muchas ilusiones, muchos sueños. Hemos estado juntos muchas noches sin dormir, mirando al techo, soñando. Hemos hecho muchos viajes, muchos recorridos. Hemos aprendido muchas veces. Nos hemos equivocado muchas veces y nos juntamos en diciembre para contarnos para qué tal nos estaba yendo nuestra vida, qué tal estaban yendo las cosas. A él sus monólogos, a mí mis cursos. Y de esa reunión de diciembre saltó una chispa. Saltó la chispa de unir el humor y la motivación. Unir los monólogos y todo lo que Diego es un maestro grande. Alguien muy reconocido ya en todo el mercado. Alguien con mucho éxito, llenando muchos teatros de mil, dos mil personas y haciendo cositas muy importantes. Y bueno, por mi parte haciendo cursos en España y fuera de España. En España, en Colombia, en Perú, ahora aproximadamente Miami, Chile, Argentina, Ecuador. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué no preparamos un monólogo de motivación? Un monólogo que inspire, que motive. Un monólogo que no deje indiferente a nadie. Que no solamente te rías una hora, sino que además de reírte, de pasártelo muy bien, en ese monólogo tú crezcas, tú te eleves, tú mejores. Y salgas del monólogo siendo una mejor versión de ti mismo. Hablando de este monólogo y hablando de cómo unirlo, Diego me pedía ayuda para ver los tips y para co-crear de alguna forma eso. Para prepararme. Dijimos, oye, ¿y si lo incluimos dentro de uno de los cursos que hacemos dentro de IFI? Y si metemos el monólogo, el estreno de este nuevo show, lo ponemos dentro de un evento que se llama Tu riqueza eres tú, donde la gente sale de ahí espectacular, donde cambian sus creencias, donde elevan mucho sus estándares, donde toman mejores decisiones. Así que tenemos una noticia que daros. Próximo 17 y 18 de marzo, en Alicante, nuestra tierra, qué mejor lugar donde estrenarlo. Mira dónde estamos. Aquí en esta tierra fantástica, en Alicante, haremos el primer monólogo de desarrollo personal y motivación dentro de uno de los mayores eventos de desarrollo personal que existen hoy. Tu riqueza eres tú. ¿Será 17 y 18 de marzo? Risa, activate. Risa, activate. Vamos a activar a todas las personas, vamos a hacerlo a través de la risa. Así que os esperamos. Y así es que ahora mismo, sigue, sigue, estoy emocionado. Nada más, tendremos la colaboración de Diego, estará Diego ahí haciendo su monólogo, su estreno, iniciando un nuevo show. Gracias. Todas las personas que conocéis a Diego sabéis quién es, sabéis de su belleza interior, de su humanidad, de su profesionalidad haciendo lo que hace. Por lo tanto, familia, es un evento que no os podéis perder. Y número dos, todas las personas que me conocen a mí de los cursos, este TRT va a ser totalmente diferente. Vamos a estar los dos en el cartel, vamos a hacer algo juntos. Además que este es el inicio de algo mucho más grande que os contaremos después. Os esperamos 17 y 18 de marzo en Alicante. Si eres de Alicante, Murcia, Valencia o de cualquier lugar de España, cógete un tren, ven de Alicante a disfrutar de este clima, a disfrutar de este evento, a disfrutar de Diego y a transformar un poquito nuestra vida, ahora más que nunca, riéndote y divirtiéndote. Gracias, tío. Te esperamos. 17 y 18 de marzo. ¡Vamos!